Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y los habitantes del barrio Brisas del Llano en el municipio de Arauca no aguantan más el rebosamiento de aguas negras. Ya se presentan epidemias en los niños. Habitantes del barrio Brisas del Llano del municipio de Arauca ya no aguantan más con el rebosamiento del alcantarillado que se está presentando en el sector por la falta del bombeo de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa. Desde que entró el invierno hemos venido afectados de estas aguas negras. ¿Por qué? Porque no hay bombeo. Esta mañana me dirigí a hablar con el gerente encargado de en Serpa para ver si nos da una solución porque la verdad nos está afectando estas aguas. Venimos más de que entró el invierno y ha venido presentando eso en verano e invierno porque no hay bombeo. Esta mañana nos dice el gerente de en Serpa que no hay transformador, que hay un transformador que se dañó, por eso no hay bombeo. Nos mandan la planta a bombear pero cuando se retiran a las 5 de la tarde ya a partir de la noche empiezan a rebosarse esas aguas y empiezan a afectar estos malos olores, a que hay niños. Para cruzar esa calle es terrible. La comunidad le solicita al gerente de en Serpa para que agilice la gestión con Enelar, el transformador del sector. Nosotros le pedimos por favor al gerente de en Serpa que agilice lo de ese transformador para que nos pueda haber un buen bombeo porque creo que nos está afectando mucho, se está ya represando muchísimo zancudo, esto ya no es de ahorita, esto viene a partir de dos años atrás. Desde la administración que viene afectando desde este momento porque la administración pasada nunca tuvimos estas dificultades, viene presentándose ya hace dos años para acá este inconveniente. En el barlo Brisas del Llano se están presentando algunas epidemias por los malos olores. Hay personas afectadas con sabañones porque tienen que meterle el pie a esa agua picha, entonces sí ha afectado gente con sabañones y hongos que le ha producido. Según la habitante, en Serpa abrió unos huecos y no los tapó y por el rebosamiento del alcantarillado se están presentando algunos accidentes. Sí, hay unos huecos que vino en Serpa, hizo unos arreglos y quedaron unos huecos, hay como tres, cuatro huecos y la gente le está afectando porque ya no puede transitar por ahí porque produce accidentes. Ayer la empresa de en Serpa bombeó unas horas, pero hoy amanecieron las calles nuevamente llenas de aguas negras.